Creo que comparado con otros años anteriores, hay un porcentaje que ha disminuido. Eso es lo que me han manifestado. Así que no tengo información de que últimamente se hayan registrado. Y si se registran, lamentablemente no se denuncian, que es lo que tendría que hacer la gente porque si no, no llega a donde tiene que llegar. En materia de movilidad y recursos humanos, ¿usted sabe que la policía de Casar anda este bien? La verdad que necesitamos más personal. Por eso siempre estamos haciendo hincapié y pidiendo, solicitando que manden más personal. Pero cuando el personal se necesita, el abocado a Casar anda, se necesita en pueblos vecinos, se lo llevan, como es el caso que a veces se lo llevan a Carlos Paz, a Cosquín. Entonces si necesitamos eso, necesitamos un móvil más grande porque tenemos un crío que lamentablemente para la población de Casar anda y para el pueblo, que es netamente de calles de tierra, no nos sirve eso. Vive continuamente roto y la comuna... ¿Sería una camioneta, digamos? Por supuesto. ¿Es que se ha pedido al ministerio? Se ha pedido verbalmente a los legisladores y bueno, vamos a cursar notas. Se ha pedido en otras ocasiones y vamos a reiterar nuevamente el pedido a través de una nota. Bien, ¿qué le dice a los vecinos de Laida a usted? ¿Les da tranquilidad? Bueno, yo lo que tengo que lograr es una paz armoniosa, pero la seguridad está en manos de la provincia de Córdoba. ¿Cómo son las reuniones con la gente de la Jefatura de Zona? ¿Zona a menudo? ¿Se reúnen a menudo ustedes? Continuamente, continuamente estamos en contacto. Cuando pasa un hecho se me comunica, pero siempre digo yo, un hecho cuando es denunciado, porque si no es denunciado no tenemos forma de que llegue a nuestros oídos.